La licenciatura en Artes, que me honro en representar y dirigir, la Academia de Artes Escénicas Teatro y, pues, en esta ocasión, por supuesto, el Teatro Calderón, la Comunidad Teatral Zacatecana y se suma a este festejo, a esta actividad, la Universidad Mesoamericana con sede en Puebla. El día 27 de marzo es un día en el que se celebra mundialmente el Día del Teatro. El Instituto Internacional de Teatro LITI, que en la Ciudad de México o en nuestro país es representado por Isabel Quintanar, pues está promoviendo esta actividad intensamente en todos los estados. El teatro siempre ha sido importante a lo largo de la historia, siempre ha sido muy importante para la pacificación, para la concordia, para el engrandecimiento del Espíritu en la humanidad. Recuerdan con los griegos, pues fue importante. A pesar de que en esas tragedias se hablaba de muerte y dolor, y esto del destino como inexorabilidad, pues el teatro se abría como catarsis. La catarsis es como terapia, como cura de esto que se llama la angustia, de la soledad, de esto que se siente en la actualidad. Por eso el teatro jamás va a venir, por eso el teatro siempre va a estar presente.